Me gustaba mucho viajar, yo creo que con la edad me daba como un poco más de pereza. Me interesaba muchísimo viajar al centro de la noche, ir a los sitios a salir de noche, a ver qué se tomaba por ahí. Eso implicaba viajar con muy poco equipaje. Entonces una vez que me fui una semana a Brasil, a Salvador de Bahía, fue una semana intensísima, que lo pasé genial, que volví totalmente renovado. Llevaba una mochila bastante pequeña, simplemente camisetas y mudas, no llevaba nada más. Y me compré allí un cavaquinho, la guitarra de cuatro cuerdas típica brasileña, con mucho optimismo por mi parte porque no sé tocar una mierda, pero bueno, pensé con constancia podré llegar. Spoiler, no, no he llegado a ninguna parte. El cavaquinho es dificilísimo, sobre todo la mano derecha. La cosa es que yo traía el cavaquinho en una caja de este tamaño, una caja de cartón, donde lo había comprado, y mi mochilita. Salgo por Barajas y me para un guardia civil y me dice, ¿de dónde viene? De Brasil, pero yo do toda alegría para afuera, de Brasil. Venía moreno, venía rumboso, y dice, ¿qué lleva ahí? Entonces pensé, si le digo cavaquinho, igual piensa que es, no sé, algún tipo de arma secreta. Yo, una guitarra, y lo abre, y dice, acompáñeme, por favor. Eso que siempre deseas oír de la Guardia Civil, ¿no? No me explicó en ningún momento nada, le vamos a hacer una radiografía. Y claro, pues me di cuenta que estaba pensando que me había tragado, pues, bolas de droja en el Colacao, ¿no? Algo así. Tenía prisa, pero bueno, pues, ¿qué vas a hacer, no? Y entonces me lo tomé a cachondeo, y le dije, coño, si me ves una úlcera, dime algo, ¿no? Hazme un volante para el médico. Y me echó una mirada que no olvidaré jamás. Me callé la boca, hicimos todo el proceso. Entiendo que no vio nada, porque simplemente me dejó seguir. Había otro hombre allí, como esperando turno, que sí tenía pinta, él tenía pinta de traficante. Yo no, yo venía moreno con una guitarra debajo del brazo. ¿Qué mierda de excusa se armó ese hombre en la cabeza para hacerme a mí una radiografía? Acabé regalando el cavaquiño a un amigo brasileño, el gran guitarrista Jorandí Santana, que seguro que hace mejor uso. Me sirvió el cavaquiño para que me hicieran una radiografía en Barajas, la Guardia Civil.